El Ministerio de Transportes, Correos y Telecomunicaciones premia con cheques de 300.000 y 1.000.000 de francos Cefa respectivamente, teléfonos móviles y ordenadores portátiles a los 10 jóvenes finalistas del primer evento tecnológico Tech Campus por mostrar sus habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías como la creación de páginas web, diseño y desarrollo de aplicaciones. Aunque no se note mucho en la cara, de verdad estoy muy contento, llevo mucho gozo en mi corazón y agradezco mucho a los organizadores de Tech Campus y espero que no sea la última vez que se organice. Para mí es un privilegio el hecho de haber participado en este gran evento. Yo sugiero al ministro promotor de esa idea que siga con esas iniciativas porque yo creo que pueden ayudar a los jóvenes a desarrollar sus habilidades creativas sobre todo. El ministro Eucario Bacalanweyan en su discurso ha hecho una breve reseña histórica de cómo surgió el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, las inversiones que ha hecho el gobierno en el sector y sobre todo ha dejado claro la gran ambición y objetivos que tiene trazados el gobierno respecto a las nuevas tecnologías. Para nosotros el objetivo principal, para el gobierno, es conseguir la universalidad de acceso a los servicios de telecomunicaciones para todos los ciudadanos ecuatorianos, estén donde estén. Como promotor del primer evento tecnológico organizado en el país en el marco de la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, el ministro Eucario Bacalanweyan ha recibido en manos del director general del órgano regulador de las telecomunicaciones Hortel un detalle como muestra de gratitud.